Ahorita acabamos de terminar de verificar uno, un puesto que distribuye cilindros de tropia. La señora trabaja con 12, tenía 4 llenos y de los 4 se comprobó si verdaderamente están con el peso exacto y se le encontraron 2 cilindros fuera de peso. De los 66 puestos de venta de gas licuado inspeccionados por los técnicos del INE se encontró que 168 tanques no contenían el peso exacto en el municipio de Ciudad Sandino. Una de las distribuidoras que se encontró con 4 tanques de tropigás fuera de peso manifestó que el problema viene desde la empresa. Yo entiendo que es la empresa porque los que andan distribuyendo la que van a ser más los del camión, ellos solo traen el producto y hay empresas que solo llenan. Nada tienen que ver ni los del camión ni yo. Los inspectores del INE también sancionaron a 59 dueños de distribuidoras de gas licuado por no estar autorizados por la dirección de bomberos y no reflejar el precio oficial autorizado por el INE. El 89% de los puestos de gas licuado de Ciudad Sandino que han sido inspeccionados por los técnicos del INE fueron multados y amonestados. Las principales causas de las amonestaciones y multas están vinculadas con la seguridad local como no poseer extintor de 9.09 kilogramos, no poseer plano de vista en planta ante cualquier eventualidad, no poseer el rótulo de no fumar, no tener certificado de capacitación ni la autorización de los bomberos para manejo de GLP. La vocera del Instituto Nicaragüense de Energía manifestó que el ente regulador realiza constantes inspecciones en las empresas embasadoras y muestra de ello es la multa de un millón de córdobas que le hicieron a la empresa Tropigaz por vender los tanques con menor peso, pero dicha empresa se amparó ante la Corte Suprema de Justicia. Les informó Néstor Telles en 11 Noticias.